Hola amigos, yo soy Ken y yo soy Fran y sean bienvenidos a un nuevo video Muy bien, Ken, después de decir ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, este día vamos a cocinar Bueno, la mayor parte la va a hacer el video, yo lo voy a estar grabando Y pues vamos a hacer lo que son chiles Chiles, chiles Y pues nada, acompañarnos a esta aventurita chiquita en la casa Vamos a ver que tal nos queda compartiendo y viendo como que hay fran cocina acá Así que vamos a acompañarnos a ver el siguiente video Vamos Nos van a quedar bien ya Estos son momentos que estás haciendo, Fran Pues como se supone que son chiles, riendo con quesillo Este se supone que tengo que ponerlo hasta el primer Así que, miren, yo estoy inventando Así que vamos a hacer lo primero O sea, no inventando, pero esta es la primera vez O sea que yo nunca he hecho, sino que he seguido indicación Así es, entonces lo estamos ahí documentando, ¿verdad? Para que ustedes vean Ya me lavé las manos, ¿ves? Ya me lavé las manos Así que vamos a ver qué tal quedan Como si hubo algo que he hecho Pero vamos a ver qué tal quedan Vamos a ver, primer paso, lavar la mano como siempre, ¿verdad? Y luego, pues... Lavarlos, hey Lavar los vegetales, ¿verdad? Y todo Así que van a ver punto por punto Como se va haciendo lo que es este, esto ya Del procedimiento para los chiles Ahorita voy a ir a picar uno No, yo no te voy a dejar, de verdad No le creen a ustedes la cebolla Miren que arde, miren, ve Miren lo que está picando, ve Vamos con el chile, hay que picarlo también Porque después lo voy a rajar el chile Nosotros que están allá Y lo voy a, voy a meter ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Haciendo una aclaración, ¿verdad? Ajá Recuerden que Recuerden que este Los chiles rellenos son con carne, vegetal y etc Pero nosotros este día Porque para ser, la verdad Y la carne cae pesada Solo lo vamos a hacer con quesillo Acá va, con puro quesillo Así que vamos a ver qué tal quedan Ahorita voy a picar el chile Bueno Bueno Bueno, ahora le voy a dar vueltas estos chiles, miren ya están ahí asando los señores, chiles. Por eso la leí a ella, porque fíjense que dice que puede cocinar. Pero no puede, estamos aprendiendo juntos. Estamos aprendiendo juntos. No, fíjense que nos complementamos porque yo preparo y ella me ayuda alcanzando las cosas, pica y cosas así. Así que este, ahí está, mira que la pueden ver. Mira, ahí está. Bueno, andamos en la calle, pero aquí estamos en la casa. Fíjense que se nos dieron ganas de hacer esto, así que estamos probando. Espero nos apoyen con este contenido porque la verdad es que nos divertimos también haciéndolo y pues podemos grabar más cosas así. Y es difícil para que esto. Así es, si te gusta ahí, deja tu comentario y no olvides suscribirte al canal. Así es. Ya terminaste de picar. Ya estuvo. Miren que ahí ya terminó de lo que fue este picar. Así que hoy vamos a proceder a lo que es el chile. El chile. Ajá. La cebolla ya está. El aumento es lo que es el quesío. El quesío. El quesío. Ah, donde está el quesío. Ah, aquí tenemos, ¿verdad? Sí, acá está el quesío. Aquí queda el quesío, este, súper, como así pescadito por el centro. Pero junto con, ya no he vuelto a hablar con eso. Y le vamos a echar a lo que es el quesío del quesío. Para que vaya a ver. Leooo. Un quesío, miren. Entonces. Vamos a hacer eso. Bueno, aquí va a proceder en estos momentos a hacer eso, lo que les acabo de comentar. Se va a utilizar todo el quesío, así como dijo Aisha. No olvides suscribirte al vídeo. Y ya está, miren, ya está la más gracia de eso, ve. Y qué estás haciendo? No. Ajá. Ya estás ahí puñando los ingredientes, el queso. Miren. Esa es igual que eso. No, está bueno, ya van a ver. Miren, es que estamos, esto, como dije, experimento, estamos experimentando. No, pero ya van a ver que va a quedar bien. Sí, así es. Va a quedar bien. Deja de estarte comiendo eso. ¿Quieres? Dame. Bueno, vamos a seguir. Voy a ver si me crece el huevo. Como les dijo Kate, voy a ver si me crece el huevo. Así que me va a tocar a mí hacer eso. No sea mal pensado. De batir el huevo. No sea mal pensado. Ya. Así que vamos a ver qué tal, qué tal me queda a mí el huevo. Y luego me va a tocar pelar el chile. Todo eso me ha dejado a mí. Mentira. Ahora Frank. Ahorita echar el agüito en este recipiente para poder pelar el chile. Frank le va a echar lo que es el agua en un recipiente para poder meter lo que son los chiles. Y que se le vaya a poder quitar la cáscara. Sí, porque se usa para quitar la cáscara. Si no, no la van a dar. Ajá. Así que voy a quitarle la cáscara al chile. A pelarlo ahorita. Vamos, esperame, vamos a ver cómo quedaron allí. Ajá. Azaditos. También azaditos son muy caros. Sí, ellos están en el punto de que oren la cáscara. Entonces cuando se combina con el agua, se le cae. Bueno, se les cae encima, pero hay que quitarse. Vamos a ver unos presentantes. ¡Wow! entonces amigos después de 10 minutos de que se enfriaran verdad para meterlos en el agua para poder quitar las cáscaras, procedemos a quitárselas vamos a ver que tal me queda, vamos a quitar la cáscara, a ver este si la da porque ya está en punto vamos a quitar la cáscaras bueno ahora ya después de haber pelado lo que son los chiles ya nos disponemos de lo que es A, colocar el lo que es quesillo en medio porque necesitamos lo que es primero un chillo lo que vamos a hacer es abrirlo, así me han dicho vamos a abrir, se me da un poquito más todavía vamos a sacar la semilla si, vamos a sacar la semilla vamos a sacar la semilla pero primero se va a abrir y lo vamos a sacar la semilla 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 ¡Suscríbete! Ustedes pueden hacerlo también así natural, ¿no? Sí, lo pueden hacer natural también Vamos a ver Ya Ya terminamos Y aquí pueden ver, mira como quedaron ¿Qué les parece? Yo sé que quieren Yo sé que quieren Es, bueno, primera vez más que todo de él, porque él los ha hecho O sea, a mí es mi primera vez pero yo no lo hice en sí, sino que los hizo él, así que denle like por este buen muchacho No, miren que quedó bonito Bueno amigos, buen provecho Así que nos despedimos con este video Dale like, comparte ahí y pues suscríbete y activa la campanita de notificaciones para más videos de nosotros Está buenísimo Está buenísimo, en serio, de verdad quedó excelente, no es porque yo lista, pero quedó bueno No, espero que me ayude bastante Y pues es la primera vez quedó bien Así que Yo soy K Y yo soy Fran Nos vemos hasta la próxima Suscríbete Chau 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 Chau